El jefe de gabinete de la nueva Unidad Nacional de Protección murió esta mañana como consecuencia de un disparo, aunque la agencia dice que se trata de un accidente. El suicidio es otra opción que se investiga. Germán Alfonso Escobar Borra es jefe de gabinete de la Unidad Nacional de Protección. Una de las agencias que reemplazó a la antigua DAS falleció este sábado en Bogotá en un presunto accidente ocurrido en su residencia, según anunció ese organismo. El director de la entidad, Andrés Villamizar, le dijo a Noticias Uno telefónicamente que la única información que posee es que su tercero a bordo sufrió un accidente que le habría causado el deceso en forma instantánea. Sin embargo, el funcionario aseguró y así quedó establecido en un comunicado expedido por la Unidad de Protección que se le pidió a la Fiscalía General de la Nación y el Instituto de Medicina Legal que investiguen y dictaminen las causas de la muerte, que según las primeras versiones podría ser un suicidio. El abogado Escobar Borra se desempeñó, entre otros cargos, como asesor jurídico de la Brigada de Aviación del Ejército.